Ahora sí, arranco de vuelta entonces. Mi nombre es Luis del Prado, yo soy el director de la Escuela de Negocios de la Universidad del Museo Social Argentino. Les quiero dar la bienvenida en nombre de la universidad, comentarles que contamos con la presencia del doctor Eduardo Sisco, que es el rector de la universidad, y del licenciado Aníbal Luz Uriaga, es el secretario general. Realmente, para la universidad, el crecimiento que ha tenido el área de educación en este último año es una noticia que nos llena de felicidad. Tenemos actualmente en curso un diploma en gestión y gobierno de la educación que dirige Pedro Yuma, que está aquí presente, que también va a dirigir la licenciatura en gestión educativa, que arranca ahora en los próximos días, en el mes de agosto. Es un ciclo de complementación curricular y vamos a tener también buenas noticias para el año 2024 con el lanzamiento de un profesorado universitario y una maestría en gestión educativa. Así que realmente la universidad tiene puestas grandes expectativas en el desarrollo del área de educación. Por supuesto, este tipo de actividades, aprovecho para agradecerle a la doctora Tenuto, que va a compartir sus experiencias y sus conocimientos con nosotros, ayudan a la difusión de todo este tipo de actividades. Así que muchísimas gracias por conectarse. Les doy la bienvenida en nombre de la universidad y le paso la palabra a Pedro Yuma para que presente a la doctora Marta Tenuto. Hola, buenas tardes. Bueno, como dijo Luis, un placer estar aquí con tanta gente para tratar un tema que por lo general en la educación es un tema importante. Siempre volvemos y lo repensamos, la evaluación la pensamos mucho en el momento de la pandemia, tuvimos que replantearnos cómo evaluábamos y ahora nos volvemos a plantear el tema de la evaluación en el marco de este nuevo fenómeno que ha empezado a aparecer y estar entre nosotros, que son las inteligencias artificiales y el famoso Chad GPT. Bueno, para eso lo convocamos a una especialista como la doctora Marta Tenuto, que siempre nos trae su visión clara sobre el tema de evaluación y le pedimos que ahora lo junte con el tema de inteligencia artificial. La voy a presentar brevemente porque nos llevaría mucho tiempo. Marta tiene 40 años de docente, es doctora en educación de las universidades nacionales de 3 de febrero, Lanús y San Martín, en el programa PIDE, es magíster en educación de San Andrés, es especialista en psicología educacional con orientación en docencia y especialista en educación. Sus títulos de grado son licenciada en psicología, licenciada en ciencias de la educación, profesora de ciencias de la educación y profesora para la enseñanza primaria. Es directora de la especialización en docencia universitaria de la Universidad de Rosario, coordina el doctorado de educación en modalidad internacional en la Universidad de Palermo para doctorandos desde Ecuador y Brasil, es codirectora de la diplomatura en docencia de la Universidad Favaloro y coordina la diplomatura también de diseño, enseñanza y evaluación de competencias de la Universidad de Córdoba. Es docente del doctorado en la Universidad de Palermo, en la maestría de educación superior y en la maestría de salud pública de la Universidad de La Matanza, de profesorado universitario de la Universidad de Salud y también es docente de la casa de la UNSA en la diplomatura de gobierno en gestión de la educación y también próximamente en el ciclo complementario curricular de la licenciatura en gestión de la educación. Marta, todo tuyo, muchas gracias como siempre. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, gracias a los amigos, amigas y colegas por estar presente. Vamos a compartir un momento que espero sea de preguntas más que de respuestas, ¿no? Como habitualmente decimos. Voy a comenzar a compartir. Los voy a perder un poco de vista aquí al costado, nada más me va a quedar. Bueno, entonces vamos a trabajar. Yo voy a compartir brevemente algunas fotos, más que sobre todo de esta presentación que hizo Pedro. Y luego voy a trabajar sobre el enfoque, algunas preguntas, experiencias, dudas, inquietudes. Haremos foco en aprendizaje y sobre todo enseñanza y evaluación. Y en el tercer momento voy a presentar una actividad que le pedí permiso a un estudiante de la maestría de educación superior del año pasado, que hizo una actividad a partir de una propuesta que estuvimos trabajando en la clase y haremos una actividad de cierre con un Mentimeter. Bueno, en principio del enfoque, la idea es construir un diálogo abierto, si bien yo voy a hacer una presentación sobre algunas cuestiones que seleccioné para trabajar en este encuentro en particular, creo que vivimos en un mundo entramado, entretejido por vivencias, experiencias y saberes que construimos con los otros, con quienes recorremos un camino donde nos desarrollamos tanto a nivel personal como profesional. Por lo tanto, si bien esta charla, hacia el final, promediando la charla, voy a trabajar sobre algunas orientaciones sobre la evaluación de aprendizajes, no solamente se trata de la evaluación de aprendizajes, sino también del enfoque desde el cual la vamos a mirar. Nosotros decimos con Raúl, que es mi marido, además, que educar es conmover de un modo amoroso y generoso, donde tratemos de propiciar preguntas en lugar de respuestas. Un poco traer lo que siempre decía Emilia Ferreiro de Piaget, que ponía preguntas donde otros veían obviedades. Y en ese contexto, tratar de pensar en un encuentro que nos resulte fecundo. Porque a veces cuando salimos de algún encuentro, de alguna charla, uno dice, ah, sí, estuvo interesante, pero no nos mueve nada. Entonces, la idea es que algo nos pase. En ese sentido es conmover. Y porque creemos que la enseñanza, la educación en general, está fuertemente atravesada por nuestra implicancia, nuestra implicación con involucrarnos. Por eso hablamos de la pedagogía de la implicación, la pedagogía del sentido, de la generosidad y del humor, que no se puede perder. Lo que va a recorrer esta charla son estas preguntas, pero preguntas que no voy a contestar, sino que se las voy a dejar a ustedes para que reflexionen sobre ellas y vean qué decisiones toman. ¿Qué prácticas personales y profesionales modificaremos? Es decir, ¿qué pensamos de acá al futuro? ¿Qué decisiones podemos tomar? ¿Vamos a trabajar? ¿O qué lecciones, en realidad? ¿Qué decisiones o elecciones atraviesan? Sobre eso vamos a trabajar. ¿Qué prácticas incluiremos, que por ahora no las estamos realizando? ¿Y cuáles vamos a abandonar? Les traje una imagen de mi tierna juventud, con los niños de primaria, que recién le contaba a Luis, que muchos me siguen llamando señorita Marta, y cuando me recibí de doctora, bueno, como dijo Pedro, tengo más de 40 años en la docencia, yo siempre digo que espero que nos saquen cuentas, y me gusta mucho lo que hago. Tengo algunos libros que pueden buscar, los dos últimos, siempre escribo con otros, porque si no me resulta muy aburrido, y los dos últimos son Planificar, Enseñar, Aprender y Valor en Educación Superior, y Aulas Híbridas y B-Modal. Me gusta trabajar con otros, me gusta mucho viajar, con lo cual siempre van a encontrar fotos mías en distintos lugares, pero además, estoy casada con Raúl, tenemos una hija y una perrita, que es la que están viendo en la foto. Para comenzar, lo que vamos a ver es que estamos atravesados por el cambio, donde el cambio es... ¿Alguien quería hablar? Bueno, entonces retoma. El cambio es la constante, es decir, a veces nosotros decimos, ¿qué es lo que cambia? En realidad el cambio es lo permanente, es la constante. Entonces lo que tenemos que preguntarnos es, ¿cuál es la dirección y el sentido del cambio? Es decir, ¿hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir? Hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir, que no siempre coinciden. Y para eso traje una frase de Alicia en el País de las Maravillas, que en realidad se llama Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, que fue escrita por el matemático, fotógrafo y escritor británico, que escribía bajo el seudónimo de Lewis Card. Por favor, dice Alicia al gato, ¿podría decirme qué camino tomar a partir de aquí? Eso depende mucho del lugar a donde se dirija, responde el gato. No me importa mucho, a donde sea. Entonces no importa mucho qué camino tome. La pregunta acá, que comparto con ustedes, es ¿a qué lugar nos dirigimos? ¿Es a donde sea? Entonces, esa es la primera pregunta que les dejo a partir de lo que nos dice Alicia. Tal vez porque yo me llamo Alicia. Entonces, ¿qué genera la búsqueda de un cambio? Genera parte de un estado de insatisfacción. Nosotros, hombres y mujeres, todos nos moviliza el deseo y siempre queremos un cambio a partir del estado de insatisfacción. La insatisfacción es permanente. Así que si alguien cree que uno logra algo y a partir de ahí, bueno, así se moviliza el deseo. Así funciona el deseo. Entonces, nosotros tenemos algo que no nos satisface, nos parece que puede estar mejor y creemos que hay una situación a la cual podemos arribar. Y ahí pensamos en el cambio. Ahora, antes de pensar en un cambio, nosotros dije, el cambio es constante y estamos cambiando. La pregunta es, ¿qué queremos cambiar y hacia dónde vamos? Es decir, cuál es el problema al que estoy atendiendo y cuáles son los escenarios ideales y el escenario catastrófico. ¿Por qué? Porque no todo cambio es positivo. Siempre hay que analizar el cambio. Yo siempre llevo una imagen que me acompaña, que es la de los dinosaurios, que dice, estrella fugaz, deseo que haya un cambio en nuestra aburrida vida. Y sí, hubo un cambio catastrófico, ¿no? Y esta otra imagen es, bueno, sí, vayamos adelante y demos un paso hacia adelante. Bueno, pero ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos siempre es, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuál es el sentido y la dirección del cambio? Para trabajar los temas que voy a abordar, que está vinculado a inteligencia artificial, voy a tomar una frase del autor que se llama Oscar Luis Gracier, que es un argentino. Lo voy a usar como una especie de llave, por eso les puse la llave, que es tratar de identificar qué significados producimos y reproducimos en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque esos, algunos significados nos hacen sensibles a esta toma de decisiones. Por eso voy a compartir con ustedes algunos hitos vinculados a lo que se llama la inteligencia artificial, para ver cuáles son esos sentidos que se producen y reproducen. En principio, un famoso Peter Drucker, que es el que habla de la sociedad del conocimiento. Entonces, junto con otro autor, que es menos conocido porque se murió antes, son los que están trabajando sobre esta idea de que las tecnologías de la información y la comunicación transforman radicalmente mercados, productos, puestos de trabajo, etc. ¿Y qué hace que nosotros veamos la sociedad y el mundo de una manera distinta? ¿Cuál es una de sus características? Es el incremento de las transferencias de información. Entonces tenemos ahí alguien que dice, esta es la sociedad del conocimiento, nos pareció buenísimo y está basada en esto. Ahora, estos autores diferencian sociedad del conocimiento de la sociedad de la información. Y dicen que la sociedad de la información solo crea y difunde datos, así en bruto, sin procesamiento. Entonces, uno dice, bueno, sociedad del conocimiento, entre sociedad del conocimiento y de la información, me quedo con la del conocimiento, porque hay un procesamiento de los datos. Transforma la información para tomar medidas efectivas. Si ustedes miran, yo no lo decidí, pero si ustedes miran la difusión, el flyer, hablaba de la efectividad. Entonces, está sostenida en esta idea de que con mayor información, que yo lo transforme en conocimiento, voy a poder tomar medidas efectivas. Ahora, ¿cuáles son sus pilares? Esto es interesante porque no siempre se difunden los pilares de la sociedad del conocimiento. Los pilares, según estos autores, es el acceso a la información para todos, la libertad de expresión y la diversidad lingüística. Con lo cual nos estamos alejando de la idea de una uniformidad en las formas de pensar, un respeto, por lo menos, a lo que piensan los otros, y una socialización de esta información. ¿Cuál es uno de los riesgos? Es la ilusión de la hipercomunicación. Es creer que porque tenemos tecnología, estamos decididamente comunicados. Bueno, cada uno de ustedes le vendrá seguramente a su imagen. Nosotros a veces estamos en algún lugar y hemos visto dos personas, una enfrente de la otra, cada una con un celular, y cada una escribiendo en su celular. Entonces nos preguntamos ahí de qué comunicación hablamos. Entonces estamos, por ahora yo estoy trabajando sobre esta idea de la sociedad del conocimiento, que transforma la información en recursos, que me permite tomar decisiones efectivas. ¿Y qué es la efectividad? Es esta capacidad para lograr esto que deseo o que espero, en ese marco. Entonces me muevo por la sociedad del conocimiento. Ahora, cuando yo pienso en la sociedad del conocimiento, lo que también tengo que pensar es que cuando algo afirmo, como diría Bío y Casares y Sobreborges, cuando algo afirmo, algo me queda afuera. Es decir, si yo digo que la sociedad es del conocimiento, la pregunta que yo me tengo que hacer es si solo de conocimientos. Y si es solo de conocimientos, ¿qué me queda afuera? ¿Qué de lo posible de las relaciones humanas estoy dejando afuera? ¿Qué estoy dejando afuera vinculado a las emociones, a los sueños, a las expectativas, a los problemas, a los desafíos, a los proyectos? Es decir, ¿qué me está quedando afuera cuando yo enuncio que es la sociedad del conocimiento? La alegría, el placer por jugar, ¿qué me queda afuera? Se los dejo, segunda inquietud, ¿qué me queda afuera cuando hablo de la sociedad del conocimiento? Ahora, yo estoy trabajando sobre la idea de los cambios en la educación. ¿Cómo se traduce esto en educación? Mientras tanto admito a alguien, como diría el saborido, y sigo. Bueno, entonces les traje un relato personal. Dos experiencias que están vinculadas con mi hija, que la tienen ahí. Mi hija ya es más grande, tiene más de 30 años ahora, pero cuando era chica, cuando tenía unos 13 años, mientras que en la escuela le enseñaban a trabajar con Word, ella ya diseñaba páginas web, dibujaba manga y anime, y tenía como otro tipo de desarrollo. La escuela no respondía a su crecimiento creativo. Y tenía una profesora que le decía que no tenía que dibujar porque no copiaba la realidad. Después, eso eran los 12 años, después hizo la licenciatura en fotografía y quería hacer una tesis sobre en qué medida la fotografía, era el tiempo del Photoshop hace 20 años, influía en la construcción de la realidad. Y también le dijeron que no, porque no correspondía a una tesis. Bueno, no se desanimó, en la parte inferior tienen a un ornamentador de camellos, ella se dedica a ser contadora de historias, ahí tienen su página. Pero lo que quiero es compartir con ustedes es cuántas veces nosotros a los estudiantes que están tratando de desarrollar su creatividad, les vamos poniendo trabas en el camino. ¿Y por qué es preocupante? Porque el otro día me dijo una profesora de primer año de la universidad que ella nota que los estudiantes llegan con menos expresividad que antes. No nos deberíamos preocupar. Entonces, nosotros no solamente somos nuestras acciones, nuestras prácticas y nuestros conocimientos, no solo somos la inteligencia, sino también somos nuestros sueños, nuestras emociones, nuestras vivencias. De lo contrario, somos nosotros los que nos estamos transformando en máquinas, porque las emociones, las vivencias, los sueños, es lo que nos caracteriza. Ahora entremos por la puerta, entremos a la puerta de la inteligencia artificial. ¿De dónde viene la idea? Parte de la intención de lograr que una máquina tenga una inteligencia similar a la humana. Inteligencia, inteligencias, humana. ¿Qué es la inteligencia? Entonces busqué tres definiciones. Una es del diccionario de Oxford que dice Facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Bien, primer problema, de la mente. Es decir, la definición de inteligencia apela a la mente. Bueno, Piaget, que es muy conocido por todos, capacidad de adaptación, también hablaba de capacidad de resolver problemas, recuerdan, del mundo que lo rodea. Y después tenemos a Gartner, que también es muy conocido, capacidad de resolver problemas o de elaborar productos para la cultura. Pero Gartner no hablaba de inteligencia, hablaba de inteligencias, inteligencias múltiples. Con lo cual, la otra pregunta es ¿de qué inteligencia estamos hablando? ¿Qué dice IBM? IBM también opina. IBM dice que aprovecha la inteligencia artificial, aprovecha las computadoras y las máquinas para imitar las capacidades de resolución de problemas. Entonces, ya estamos distanciándonos de la idea de la capacidad de resolución de problemas sería la humana, y la toma de decisiones de la mente humana, y lo que hace la computadora, según nos dice IBM, es imitarla. Y entonces, la pregunta que yo comparto con ustedes es si no estamos antropomorfizando a las máquinas. Es decir, si no le estamos dando características humanas a las máquinas. ¿Quiénes son los inteligentes? ¿Los humanos que programan las máquinas o las máquinas? Y con Raúl, que ya le conté que es mi marido, creemos que hay una captura semántica, es decir, una captura del sentido de la noción de inteligencia, porque dijimos que tiene que ver con la capacidad de la mente, y que las máquinas lo que hacen es imitarla. ¿De dónde viene la inteligencia artificial? La inteligencia artificial viene de este autor, este investigador, que a principios del siglo XX, fue el que participó en el desciframiento del código enigma en la Segunda Guerra Mundial, quería demostrar que una máquina programada puede sostener conversaciones como si fuera humano. Es decir, él lo que quería mostrar es que si una máquina podría sostener una conversación sin que nos diéramos cuenta de esa diferencia entre que está siendo una máquina y que lo está haciendo un humano. Y decía que si lograbamos que el 30% lo creyera, estábamos bien, lo habíamos logrado. Las máquinas hasta ahora no logran pasar ese test, que lo pensaba... La vida de Turing es muy entreinteresante y espeluznante en algún punto sobre lo que le pasó. Después tenemos un matemático que ha tenido mucha influencia, que en la década del 60 creó un programa para reconocer las palabras claves en las frases del usuario. Y él decía que modeló una conversación con preguntas abiertas, pero que le había llamado mucho la atención que le creyeran tanto, que lo tomaran tan en serio. Y este matemático dice que lo que hay que hacer es distinguir entre decidir y elegir. La decisión y el control es del proceso industrial, mientras que la elección es del juicio, es decir, es nuestra. Por eso nosotros decimos la decisión entonces le queda a las máquinas y la elección es nuestra. Por ejemplo, ustedes piensen, ¿Uno qué hace con la pareja? No la decide, la elige. Entonces, hay una diferencia diferencia marcada entre decisión y elección. ¿Y en qué etapa nos encontramos de la inteligencia artificial? La fuerza y la débil. Es decir, la fuerte es la que tiene por objetivo crear máquinas similares a la mente humana. Estamos en la débil. Les cuento que todavía no hemos pasado a esa etapa. Estamos todavía en el momento de producciones específicas. ¿Para qué nos sirve la inteligencia artificial? Para todo lo que sabemos. Servicio al cliente, motores de recomendaciones y demás. Pero yo hice una prueba, ¿no? Alguno de los robots que tenemos. Todos hemos tenido que chatear con algún robot en el banco, que generalmente no entiende lo que uno le dice. Y entonces le puse al Siri de mi computadora, le puse charla, ven, que dice charla Marta Tenuto. Y entonces, ¿qué me dice Siri? Esta es la información de contacto de Marta Tenuto. Y lo hice tres veces para ver si lograba otra respuesta. Y no logré otra respuesta. Siri solamente encontró esto como respuesta. Es decir, la palabra charla no la identifica, entonces la asimila a contacto, ¿no? Y todos hemos tenido alguna experiencia con robot, donde el bot, que parece que fuera más simpático, nos contesta, pero no le entiendo, claro, no está dentro del repertorio. Por eso es lo que pasa ya en julio, no hace mucho, las Naciones Unidas han dicho que el desarrollo que tiene la inteligencia artificial, perdón, tiene que ser gobernado. Es decir, hay una preocupación, porque si bien, dicen las Naciones Unidas, tiene un enorme potencial, puede amplificar los sesgos, reforzar la discriminación, los discursos de odio, y propiciar niveles de vigilancia de tintes autoritarios. Por eso, una de las cosas que recomiendan es que cuando carguemos datos en esto que es la inteligencia artificial, no carguemos datos personales. La UNESCO también se ha pronunciado, ya se viene pronunciado, fíjense cuál es la fecha de 2019, y dice para qué nos podría servir la inteligencia artificial en educación, para la gestión, para el empoderamiento de los docentes, para el empresaje y la evaluación, para ciertos valores, para distintas cuestiones, pero también están trabajando sobre cómo pensar, cómo pensar, y para eso se ha establecido este consenso, y lo que dicen es que hay que pensar en cinco cuestiones transversales, que son la utilización equitativa e inclusiva de la inteligencia artificial, que respete la equidad entre géneros, la ética, la transparencia, que sean comprobables los datos, lo cual es todo un tema, y que haya un seguimiento, evaluación e investigación. Es decir, esto se ocupa, tenemos ya distintas cuestiones, tenemos a los enfoques, tenemos a los organismos, y ahora voy a entrar a la vedette de los últimos meses, el chat GPT, porque en castellano es GPT, yo suelo usar castellano. Entonces, yo puse acá que es posible que algunos se hayan anotado pensando que yo iba a enseñar cómo se usa, lo que voy a enseñar es cómo se puede usar, no cómo se usa, sino cómo se puede usar, y vamos a ver que el chat GPT no es equivalente a inteligencia artificial, y ahí tenemos que tener cuidado entre la relación parte a todo, porque es un programa que podemos ubicar dentro de la inteligencia artificial. Y también pensé en las relaciones entre el amo y el esclavo, que alguna vez nos hizo pensar Hegel, ¿no? En esta, hay dos hombres que luchan a muerte por el puro prestigio, a muerte, por lo tanto, uno puede matar al otro, pero en el momento en que puede hacerlo, deciden que uno se convierte en amo y el otro en esclavo. El esclavo lo que hace es darle todo lo que necesita al amo, es decir, todo lo va sirviendo de tal manera que el amo depende del esclavo para su subsistencia. Entonces, la pregunta que yo les hago y que comparto con ustedes es ¿quién es el amo y quién es el esclavo? Ahora volvemos al chat, bueno, sabemos que esto tiene una reciente creación, es del 2018, recuerden que además lo que la información que les da es de aquello que pudo recopilar hasta el 2021 y la inventó el matemático que ya habíamos visto de la década del 60 que son simuladores de conversaciones humanas. ¿A qué se dedicó este matemático que había hablado de la distinción entre decisión y elección? A oponerse a ordenadores donde los robots se usen como armas o se creen robots soldados. ¿En qué se basa el chat GPT? Se basa en un modelo de lenguaje basado en técnicas de aprendizaje supervisadas y técnicas de refuerzo. ¿Qué es el aprendizaje supervisado? Son conjuntos de datos que los humanos van etiquetando y que se van formando como grupitos. Vieron que uno tiene los datos y les va poniendo etiquetas, es decir, los agrupa y los clasifica. Entonces, se van armando estos procesos de clasificación. ¿Y qué otra cosa sobre qué se basa también? Se basan las técnicas de refuerzo. Ustedes se acordarán de Skinner que acá lo tenemos con la técnica donde él reforzaba la respuesta correcta de la palomita cuando se movía, la alimentaba y esa recompensa hacía que perdurara la respuesta elegida y se reforzaba esa respuesta. Eso todos lo conocemos, es lo que busca el conductismo, que Watson ya dijo hace casi 100 años, ustedes me dan 100 personas y yo voy a conseguir que uno sea un ladrón, el otro un militar, etcétera. Entonces lo que busca es el reforzamiento de aquella respuesta que creen que tiene que perdurar. Esta es la base de nuestras prácticas en el Facebook. Si ustedes miran, el Facebook va lo que va haciendo es va armando nuestro perfil como Google, todo lo que hace estas inteligencias artificiales arman nuestro perfil y lo que hace es reforzar aquello que va encontrando que nos va gustando. Por eso a mí, por ejemplo, me aparecen videitos de animales y es probable que a otros le aparezcan videos de autos y de otras cosas. ¿Por qué? Porque lo que va armando es nuestro perfil y nos va dando aquello que nosotros mostramos que nos gusta. Para eso está pensado esta forma de reforzamiento. Si alguien quiere saber más sobre este tema, los invito a mirar la película El desafío de las redes que está en Netflix. Bueno, entonces, se crean modelos de recompensa donde voy conformando estos modelos y son los humanos los que van haciendo estos etiquetamientos que después se convierten en programaciones y que conforman nuestro perfil. Ahora, ¿qué dijo Noam Chomsky que es un lingüista que creo que tiene 96 años es impresionante su capacidad analítica sobre el chat GPT? Dijo, la mente humana no es una pesada máquina estadística de comparación de patrones que se atiborra de cientos de tirabaites de datos y extrapola la contestación más probable, sino por el contrario es un sistema sorprendentemente eficiente e incluso elegante que funciona con pequeñas cantidades de información que busca explicaciones digamos explicaciones cuando decimos por qué pasan las cosas una de las cosas que uno puede descubrir es que los sistemas todavía los robots necesitan muchos datos para poder caracterizar algo mientras que nosotros vemos algo y rápidamente podemos diferenciar si es una planta si es un animal si es una cosa entonces no nos manejamos con estadísticas con muchos datos sino que tenemos la capacidad de reconocer con pocos datos lo que sucede y el pensamiento humano se basa en explicaciones posibles y acá una frase de Sherlock Holmes que me encantó porque a mí me encanta Sherlock Holmes que dice cuando hayas eliminado lo imposible lo que quede por improbable que sea debe ser la verdad ahora acá hay otro elemento que no hablamos también cuando hablamos de sociedad del conocimiento también podemos entrar ahí que es precisamente una competencia transversal que es la ética es decir en qué medida las máquinas pueden incluir la ética porque nosotros tendríamos por lo menos eso esperamos y tratamos de formar no solo profesionales sino sobre todo ciudadanos que se comprometan éticamente bueno este es el encuadre y ahora vamos a entrar en las relaciones entre aprendizaje enseñanza y evaluación sobre esto se podría hablar mucho pero hasta aquí en educación ¿qué enfoque? nosotros siempre siempre miramos desde algún lugar los que me conocen saben que yo insisto con esto nosotros estamos atravesados por nuestra historia vital nuestra trayectoria nuestras formas de pensar por las formas que nos enseñó la profesión digamos hay un sinnúmero de cuestiones que intervienen en nuestra perspectiva siempre miramos desde algún lugar por eso es importante pensar que los grupos cuando son heterogéneos heterogéneos lo heterogéneo hace al enriquecimiento y no a su empobrecimiento como a veces creemos y hay un término muy interesante que podemos pensar que es la idea de prosumidor ¿qué quiere decir prosumidor? es aquel que no solamente consume sino que también produce creo que en los últimos años y en producto de la pandemia muchos de nosotros nos hemos convertido en prosumidores es decir nos convertimos de consumidores en muchos casos a productores ¿qué dice aquel enfoque que trae la idea de prosumidor? que hay tres ejes que tenemos que trabajar que es el diseño la comunicación y la evaluación todo esto en un marco de trabajo colaborativo de respeto y de valor ético y el componente investigativo lo atraviesa a todos entonces voy a pasar brevemente por el eje cada uno de los ejes y después voy a entrar en enseñanza y evaluación entonces el prosumidor ¿qué piensa? ¿en qué ámbito se mueve? diseña ambientes de aprendizaje es decir nosotros pensamos en cuáles son esas plataformas que mejor nos usan nos sirven o modificamos lo que tenemos por ejemplo el prezi que mi amiga Analia que por ahí la vi que andaba le encanta el prezi entonces ¿qué podemos hacer? entramos al prezi y podemos ver que alguien hizo un prezi y que nosotros lo que podemos hacer es modificarlo es decir podemos utilizar reutilizar lo que otros utilizar lo que otros diseñaron lo que otros hicieron lo podemos usar también como como está porque está a disposición tenemos que pensar también estrategias de comunicación e interacción y que estas estrategias tienen que ser colaborativas reflexivas abiertas a la discusión también tenemos que pensar en actividades pedagógicas y didácticas y acá insisto con que las decisiones las elecciones son nuestras tenemos que pensar en cómo comunicarlo de una manera abierta donde trabajemos sobre fortalezas y debilidades con el uso de las TIC o de las TAC del aprendizaje y del conocimiento o de las TIC como vamos a ver después pensando en una en un aprendizaje donde no sea lo que estoy haciendo ahora que es hablar nada más donde participe donde el otro sea crítico donde compartamos preguntas donde cada uno pueda ir buscando sus respuestas ustedes saben que a mí me gusta pensar en Hans Gadamer que trae esta idea del horizonte de expectativas sobre el texto para pensar la clase yo voy con preguntas y las voy resolviendo o fortaleciendo de hecho cuando uno le pregunta qué se llevan van a ver que son todas cosas distintas para desarrollar la creatividad trabajar con los otros que permeen nuestras acciones y en ciertos trabajos propositivos si ustedes no sé si les pasa pero los últimos tiempos parece que es el monumento a la queja por lo menos en Argentina no dice bueno a ver está bien analizamos la realidad y ahora pensamos qué podemos hacer porque con criticarla solo no alcanza cuál es nuestro desafío avivar la curiosidad y acá quiero hacer un paréntesis recordemos que los niños las niñas construyen la realidad a lo largo del tiempo si nosotros le ponemos desde pequeños una pantalla adelante van a construir la realidad a través de la pantalla y van a creer que eso es la realidad ya está pasando con nuestros niños y niñas que creen que existe un mundo de príncipes y princesas ¿no? bueno preocupemos preocupémonos sobre lo que está pasando con los niños bueno y hacer una serie de preguntas y poner a disposición experiencias el eje de la evaluación alimentar los ejes que ya hablamos trabajar sobre la retroalimentación y básicamente ir virando de un uso de las tecnologías de la información con un carácter instrumental hacia un uso de las relaciones de la comunicación con los otros y demás para eso los cuatro componentes resultan centrales cuando pienso en evaluación tengo que pensar en planificación tengo que pensar en aprendizaje tengo que pensar en enseñanza en general cuando pienso en enseñanza pienso cómo creo que los demás aprenden y a mí en los últimos tiempos me gusta trabajar en este camino que es de las situaciones auténticas ¿cuáles son las situaciones auténticas? aquellas más próximas a la vida social y profesional de nuestros estudiantes de nuestros aprendices es decir situaciones reales yo sostengo hoy estaba leyendo un filósofo que decía que la realidad está ahí nosotros tenemos que eso es muy aristotélico pero creo que la realidad se construye y por lo tanto tenemos que trabajar para esa construcción promover el desarrollo de capacidades las capacidades llevan mucho más tiempo que aprender algo y evaluar para y del aprendizaje sabemos que las tareas auténticas requieren una serie de requisitos pensar en propósitos destinatarios incertidumbres restricciones recursos y procesos y por lo tanto el desafío que tenemos como docentes es pensar en tareas que estén formuladas de la manera más contextualizada posible para que los estudiantes se sienten en estas situaciones próximas a su desempeño social y profesional cuando estamos hablando ya de la formación profesional o de la universidad para eso hay que planificar y para poder trabajar tareas auténticas en la evaluación tenemos que haber trabajado tareas auténticas en la enseñanza voy a silenciar los eran que tareas feas miren yo dije voy a silenciarlos a todos y salió Siri para preguntarme no sé qué cosa bueno entonces ahora que fuimos de lo general a lo particular estamos entrando en las prácticas de enseñanza nosotros tenemos prácticas de enseñanza que tienen distintas yo voy a usar una clasificación entre las posibles siempre que utilizo una clasificación dejo algo afuera así que bueno esta es la que utilizo habitualmente yo yo ahora estoy haciendo una exposición estoy centrada en un saber o una exposición dialogada si pudiéramos hacer un intercambio y entonces el foco está en el saber las pruebas pueden ser escritas orales estructuradas y no estructuradas podría ser una exposición y discusión con un mapa conceptual cuál es el foco en el relacionar y jerarquizar y la evaluación la puedo hacer con mapa conceptual porque trabajé con mapa conceptual puedo trabajar con una demostración que está centrada en un saber hacer o una instrucción directa ambas en saber hacer y entonces voy a tener que evaluar desempeño con un instrumento de registro estructurado como lista de chequeo escala apreciación rubrica nosotros estamos trabajando con clasificaciones yo estoy usando una clasificación como otras entonces lo que estoy trabajando es que la evaluación puede ser informal semiformal y formal yo lo que mencioné recién era la evaluación formal la informal es por ejemplo ahora si ustedes participan si yo digo bueno a ver qué les pareció la semiformal son las tareas las actividades que ponemos en el aula que le damos a los estudiantes y las formales son las que presenté antes las que vimos antes y que vamos a ver después entonces las formales pueden ser estructuradas no estructuradas orales escritas o de desempeño de acuerdo a cómo enseño es cómo evalúo si yo trabajé con un tipo de propuesta la evaluación debe estar relacionada con eso y voy a tener que munirme de algún instrumento estructurado para la corrección lista de chequeo escala de estimación o de apreciación y rúbrica ahora recordemos algo si yo quiero desarrollar capacidades esas estrategias que les mostré recién son insuficientes porque solamente la que uso mapa conceptual que trabajo sobre relaciones me va a servir para desarrollar la capacidad de jerarquizar y demás pero las otras no no desarrollan capacidades entonces tenemos que pensar en cuáles son otras estrategias las prácticas que me van a permitir desarrollar capacidades y la otra pregunta es cómo me voy a apoyar con la tecnología entonces volvamos para atrás si yo tengo una exposición una exposición dialogada centrada en el saber y voy a tomar como evaluación formal pruebas escritas orales estructuradas puedo tomar algún tipo de evaluación semiformal a través de foros semiformal entonces podría poner que vamos a poner un foro colaborativo donde todos tienen que aportar algo se acuerdan que la idea era que fueran prosumidores es decir que no solamente nosotros seamos prosumidores sino que también los estudiantes entonces tienen que buscar llenos de esperanza y aportar algo y puedo ponerlo como criterio de cursada es decir todos tienen que aportar algo y es obligatorio pero no lleva nota es obligatorio nada más para esto también me puedo servir de Google Drive con las limitaciones que tiene el Google Drive que a veces nos dejan hay que pedir permiso etcétera y demás pero podría darles alguna actividad donde ellos trabajen ellos y ellas trabajen y tengan que compartir y después tener algún tipo de lista de chequeo escala o rúbrica si decido evaluarla de manera formal voy a usar el Google Form para relevar saberes previos por ejemplo en un aula invertida ¿cuál es el aula invertida? recuerden que es cuando le damos a los estudiantes unos videos materiales etcétera y cuando vienen a la clase vamos a trabajar con ellos bueno ahora ¿para qué me va a servir el chat que peté? ¿para qué me va a servir? el chat usa lo que se llaman prompts que son enunciados para entre comillas comunicarnos en realidad son instrucciones nosotros le damos las instrucciones y el chat busca información por ejemplo de algo que necesito que me indica cómo puedo hacer algo ahora ¿qué tengo que hacer para que los enunciados sean más precisos? incluir criterios tengo que cuanto más criterios le pongo al chat GPT más preciso es lo que me va a responder recordemos que es información entonces estamos en esto que estamos trabajando ahora si yo trabajo con exposición y discusión y lo que quiero desarrollar es relacionar y jerarquizar voy a utilizar un mapa conceptual para usar un mapa conceptual puedo utilizar el Lucid Char por ejemplo que es un programa que permite compartir la elaboración del mapa es muy intuitivo es decir hay que irlo corriendo el único requisito cuando el mapa es compartido es que todos tienen que estar registrados y desde uno de ellos se invita a los demás que permite desarrollar la capacidad de relacionar conceptos de jerarquizar etcétera puedo evaluar con mapas si enseñe con mapas si no estoy en problemas también el Lucid Char permite elaborar diagramas cuadros sinópticos recordemos que la diferencia entre mapa conceptual y cuadros sinópticos es que el mapa conceptual es jerárquico lo genera la particular y las relaciones entre los conceptos horizontales de la misma jerarquía están en igualdad mientras que los cuadros sinópticos el mapa tiene enlaces no tiene enlaces el cuadro sinóptico entonces muchas veces hacemos cuadros sinópticos más que mapas conceptuales para eso les puedo dar a los estudiantes una rúbrica analítica donde diga cómo se espera o una lista de chequeo cómo se espera que lo haga puedo usar un mentimeter que es lo que vamos a usar al final de esta charla para relevar saberes previos o que se llevan por ejemplo y acá cuando uso una rúbrica tengo que tener cuidado con las rúbricas que traigo como importadas de otro lado y voy a por ejemplo esta es de mapa conceptual tengo 1, 2, 3, 4, 5 descriptores por 2, 10 me da el puntaje ahora ¿en qué tienen que tener cuidado? miren estos conceptos principales incluye todos bueno, bien incluye la mayoría ¿qué es la mayoría de los conceptos principales? 5 de 10 ¿cuánto es? ¿el 70%? incluye algunos incluye poco relevantes esta rúbrica tiene problemas porque incluye una categoría que yo no la incluí entre los conceptos principales fíjense que los anteriores no decía que eran relevantes los conceptos entonces cuando ustedes tomen una rúbrica una de las cuestiones que tienen que mirar es tener cuidado que en toda la fila diga lo mismo si yo hablo de conceptos incluye los conceptos centrales es conceptos centrales si no ¿por qué aparecen los relevantes? bueno ese es un tema para tener cuidado sigo con las estrategias de enseñanza ¿se acuerdan? demostración e instrucción directa vinculadas con saber hacer evaluaciones formales ¿qué puedo usar? puedo usar videos para desarrollar la capacidad de expresión oral y escrita porque recordemos que ahí tenemos un guión hay que elaborar el guión puedo usar YouTube también puedo usar el Canva que es muy sencillo ahora nos pasamos a las prácticas centradas en el aprendizaje con los estudiantes dijimos que para poder desarrollar capacidades no eran suficientes las que acabamos de ver por lo tanto vamos a ir hacia las vinculadas con el saber hacer instrumentos formales pruebas no estructuradas producciones desempeños y registros estructurados ¿qué podemos usar? podemos usar simulaciones hay por ejemplo para trabajar física química biología ciencia de la tierra hay unas simulaciones que se llaman PET que están abiertas y nosotros podemos trabajar con eso hay muchas muchas plataformas que trabajan de manera gratuita con simulaciones hay una cosa que hay que tener cuidado y advertirle a los estudiantes que cuando nosotros grabamos algo cuando usamos algo para después transmitirlo tienen que chequear que esté bien la transmisión porque a veces cuando uno mira el video el video tiene cortes y la conexión a lo mejor fue mala y no lo grabaron bien entonces bueno hay que trabajar sobre eso ¿para qué nos puede servir el chat GPT? para simular entrevistas le pido que me simule una entrevista entonces vamos a nuestras consignas yo el otro día estaba con las colegas en la diplomatura de gobierno y gestión vamos a dejar de compartir y por algo ¿cómo vamos hasta acá? ya hablé ya hablé un montón ¿vamos bien? sí muy bien un poquito más ¿podemos un poquito más? sí bueno entonces un poquito más y ya terminamos para no cansarlos pero después van a tener que hacer algo ustedes entonces yo les contaba que el otro día estaba con las colegas de la diplomatura de gobierno y les dije van a imaginar que viene el director de la diplomatura a preguntarles qué se llevan de esta materia en parejas tienen que elaborar un párrafo y ¿para qué me sirvió la plataforma? estábamos en un Zoom para armar grupos y cada uno de los grupos fue y elaboró un párrafo el párrafo fueron todos distintos porque para poder elaborar el párrafo tienen que haber estado en la clase y el GPT no me sirve para elaborar el párrafo porque el GPT no estuvo en mi clase y por lo tanto no va a poder responder a consignas auténticas entonces ¿para qué me sirve? para buscar información ¿para qué no me sirve? si yo le pongo consignas próximas al desarrollo profesional y social de los estudiantes no va a poder responder porque yo necesito que respondan de manera contextualizada entonces ahí tenemos ese tema recordemos que los desafíos cognitivos son diferentes entonces si yo voy a trabajar esto de imaginen que tienen tengo que trabajar en enseñanzas y después voy a trabajar en la evaluación y que también tengo que trabajar con devoluciones constructivas es decir con la más llamada feedback o retroalimentación que ayudan a clarificar el buen desempeño que le permiten auto evaluarse que fomentan la interacción y entonces acá ¿qué puedo usar? yo puse algunos hay muchísimos de hecho vi que algunos de los colegas que trabajamos en un curso de elaboración de materiales andaba por allí podemos trabajar con un podcast podemos trabajar con hay foros de Moodle que permite grabar dos minutos un video o un audio podemos trabajar con Spotify podemos trabajar con un programa que se pronuncia Anchor pero se pronuncia se llama Anchor que se baja al celular entonces hay una serie de programas y de recursos que nos permiten hacer devoluciones constructivas hay otros que nos permiten recuperar lo que hemos realizado acá hay uno que es interesante este es un descubrimiento que me trajo Raúl de una clase que vio de una de una colega y que si ustedes miran tiene una serie de materiales a disposición que por ejemplo este enlace tiene como vieron lo que aparece en la televisión que uno le pega y gira una rueda y entonces va haciendo distintas preguntas y los estudiantes van contestando las preguntas tiene un cierre lúdico también podemos usar un TikTok para recuperar la clase entonces yo les voy a con permiso de mi estudiante ya estamos finalizando les voy a mostrar un TikTok que armó un estudiante el año pasado cuando ante la consigna ustedes tienen que compartir que aprendieron que se llevan de esta clase y era la consigna para la semana siguiente era una clase de didáctica universitaria y el estudiante como ustedes pueden ver armó un minuto con 25 es decir él recuperó lo que vimos en la clase que yo lo voy a compartir ahora la doctora Marta Tenuto nos invitó a recorrer las teorías del aprendizaje a través de un viaje en tiempo y espacio para poder ponernos en contexto donde los protagonistas fueron moldeando las distintas ideas pero antes de comenzar nos propone cuestionarnos en sentido común cómo tenemos una construcción cultural para tener respuesta a diferentes situaciones sin un nivel de reflexión y qué es lo relevante que podamos reflexionar las decisiones que tomamos como docentes muy resumidos los modelos que estuvimos viendo son el modelo individualista los modelos individualistas donde hay una enseñanza aprendizaje un estímulo respuesta repetición y ejercicio hicieron pruebas con animales gato paloma con hijos y entendiendo que el hombre aprendía de la misma manera por otro lado están los modelos contextualistas donde el sujeto aprende en situación el docente ofrece un ambiente facilitador pero no es el responsable de la enseñanza ambos modelos están atravesados por tensiones políticas institucionales sociales personales y en un minuto estoy hablando de una clase de seis horas que podría haber sido de seis meses porque está repleto de información y te resultó interesante un montón de cosas para averiguar y poder ser construyente bueno yo le pedí permiso a mi estudiante para pasarles a ustedes fíjense que es un minuto con veinticinco lo que hizo un tiktok porque a veces le decimos bueno como resumen lo que vimos en la clase de hoy y siempre le pedimos papeles es decir le pedimos un párrafo le pedimos algo en work a lo sumo algún powerpoint porque no presentar trabajos finales porque no presentar a través de un video con una presentación porque no armar recuperaciones de clase a través de tiktok es decir a través de todos los recursos que precisamente nos da la tecnología nos implica también empezar a conocer algunas de las cosas que no usamos tan habitualmente pero a mi me pareció maravilloso yo le dije hagan lo que quieran podemos hacer un video hagan lo que quieran digamos lo que tienen que hacer es una síntesis de lo que trabajamos estas seis horas y entonces Germán se le ocurrió hacer un tiktok y a mi me parece bárbaro porque fíjense que resume en un minuto veinticinco ahora no quiere decir que todo hagamos con tiktok porque tiktok es un resumen entonces es un nivel de trabajo donde yo centralizo desarrollo la capacidad de síntesis fíjense que lo que hizo el estudiante es desarrollar su capacidad de síntesis sintetizó seis horas en un minuto veinticinco entonces bueno es un desafío es un desafío también para nosotros ¿no? bueno para ir finalizando esto lo podemos pensar en un portafolio de evidencias recordemos que el portafolio de colección es la colección de los trabajitos y el reflexivo incluye el trabajo con la palabra de los estudiantes las decisiones nos quedan a nosotros ¿sí? y estoy volviendo al principio de la charla ¿qué prácticas personales y profesionales vamos a modificar? ¿cuáles vamos a incluir? y ¿cuáles vamos a abandonar? y ahora para finalizar vamos a hacer una actividad tecnológica entonces los voy a invitar a que contesten esto pueden pueden abrir o el celular o la computadora da lo mismo tienen que imaginar que se encuentran con un colega una colega lo que quieran y les pide que les resuman en tres palabras las tienen que escribir en singular yo les voy a explicar por qué sobre lo que vimos en este encuentro ¿qué le dirían? ¿qué tres palabras seleccionarían? ¿por qué les puse en singular? porque lo que se va a formar es una nueve palabras y entonces si ponen aprendizaje y aprendizaje no lo integra porque es una inteligencia que todavía está limitada es decir las nueve palabras no las no las unen las palabras en singular y en plural entonces tienen que entrar a menti.com tienen que colocar este código 15624667 y ahora voy a compartir la página de menti que lo tengo acá voy a compartir la página de menti aquí bien entonces se supone que acá vamos a encontrar las palabras que ustedes ven acá empieza a aparecer ven como aparecen las palabras por favor repita el código acá acá está arriba mira la tenés arriba 15624667 nos puede poner en el chat directamente para ver en el enlace la dirección muchas gracias www.menti.com y el código es 15624667 si ustedes miran pueden ver cómo se van a ir formando la luna de palabras lo que estoy compartiendo y a la derecha en la parte inferior dice cuántas personas participaron ahora ya vamos con 22 personas que participaron esta es la parte más interesante que uno ve que se llevan ahora les cuento cuando concluyamos esto como para que todos compartamos cómo se arma mientras tanto les cuento en realidad el estudiante entra a www.menti.com como ustedes pueden ver en esta página el docente para armarlo tiene que entrar a Mentimeter la página completa donde utiliza el docente es Mentimeter y entonces ahí en ese Mentimeter tienen que elegir esto que está a la izquierda nueva presentación por ejemplo yo elegí nube de palabras lo que estoy marcando a la derecha ven que acá eligen en este lugar donde estoy marcando con la flecha eligen qué quieren hacer y abajo ven donde estoy señalando también con la flecha acá es donde colocan la consigna y acá ven que yo le puse hasta tres palabras por eso les dije tres entonces es es esto de sencillo después ustedes le dan al estudiante menti.com y le dan un código qué cosa tienen que prestarle atención yo este lo hice hace varios días y a veces cuando pasan los días les cambia el código tengan en cuenta eso porque si les cambio el código y ustedes le dan el código que tenían inicial les puede traer un problema porque no van a poder entrar bueno ahora ya tenemos ya 87 personas que están inteligencia parece grande aprendizaje evaluación enseñanza prosumidor inteligencia artificial tecnología innovación novedad mente humana creación participación interesante tecnología bueno qué es lo que se puede hacer después después que terminan de participar esto se puede bajar se guarda y se comparte qué tienen que hacer para usarlo de manera que no les cobren porque este es un recurso gratuito pero cuando es gratuito si lo usan tres o cuatro veces si ustedes lo usan más de tres o cuatro veces o cinco es posible que les hagan un cartel que les dice que tienen que pagar entonces qué hacen lo bajan bajan los resultados eliminan lo que ya hicieron y empiezan a usarlo de nuevo es decir lo pueden usar mientras ustedes eliminen que no quedan demasiadas actividades dentro de su de su perfil es decir esa es esa es un poco la idea bueno ahora voy a dejar de compartir después si quieren lo volvemos a compartir y para finalizar para finalizar elegí una frase un poema de Benedetti dice hagamos un trato compañera usted sabe que puede contar conmigo no hasta dos o hasta diez sino contar conmigo si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una beta de amor reconocen los míos no alerte sus fusiles ni piense que delirio a pesar de la beta o tal vez porque existe usted puede contar conmigo si otras veces me encuentra huraño sin motivo no piense que es flojera igual puede contar conmigo pero hagamos un trato yo quisiera contar con usted es tan lindo saber que usted existe uno se siente vivo y cuando digo estar quiero decir contar aunque sea hasta dos aunque sea hasta cinco no ya para que acuda a presurosa en mi auxilio sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo bueno me pueden escribir lo único que les pido cuando me escriban que me digan quiénes son porque a veces hola profesora cómo les va vieron que uno a veces hay nombres que si los registra pero en más de cuarenta años ya el disco rígido se va llenando de nombres y cualquier cosa también se pueden unir al facebook bueno espero haber generado más inquietudes que respuestas y cualquier cosa estoy a disposición muchas gracias profesora buenas noches si alguien quiere abrimos un espacio breve para para algunas preguntas si alguien quiere escribirla en el chat o hacerla en voz alta por favor están perdón lo tenemos a Néstor vamos vamos por orden la tenemos a Néstor que fue el que primero levantó la mano adelante Néstor hola Néstor cómo te va hola doctora cómo le va un gusto estar nuevamente en contacto con usted bueno la verdad que usted ya me conoce de varios cursos yo vine interesado interesadísimo en esto por el tema que iba a abordar usted es extralimitoso fue otro tema de aprendizaje en fin yo quería ser centro en la parte de inteligencia artificial la verdad que tengo una mala experiencia porque me tomó mal parado en la materia del primer cuatrimestre la aparición de chap GPT yo suelo dar trabajos así para que publicaciones para que los alumnos hagan un resumen y se expresen con sus palabras sobre el mismo entonces empecé a encontrar producciones de los alumnos con perfecto digamos inclusiones de palabras que inmediatamente me di cuenta que no eran elaboraciones de los ¿cómo? que algo pasaba sí que no eran no eran propios de los alumnos inclusive de tercer año y de quinto año no eran propios de ellos porque la carencia que tienen en la redacción y en la lectocomprensión en este momento es atroz y va a ser peor los próximos años y entonces los tuve que sentenciar directamente porque no puede ser no puede ser que ni bien apareció esta digamos esta tecnología lo primero que hacen es utilizarla para el facilismo y después me llevé alguna sorpresa con el chat GPT porque a mi compañía mi colega se le ocurrió poner en el chat GPT este la la descripción que había hecho una alumna a ver si lo había contestado él y él contestó que sí que había elaborado ese informe bueno ahí quedó entonces nos confirmó pero resulta que yo hago un informe y él hace otra prueba mucho más exquisita toma mi informe que yo estuve dos tres días elaborando y lo pone en el chat GPT y le pregunta al chat GPT si él había hecho eso y le contesta que sí ahí murió ahí murió definitivamente la apreciación que pudiera tener por esa tecnología y ya le digo lo sentenció a los alumnos ahora yo empiezo otra materia en el segundo cuatrimestre así que ya les voy a advertir en la primera clase que no me utilicen porque se los reconoce al instante que son descripciones que no describen los alumnos por la carencia de redacción que tienen son redacciones perfectas que le tira el chat GPT sobre temas conocidos por supuesto en la parte de enfermedades en fin biología etcétera tema o sea evidentemente no cabe duda que tiene mucha información GPT ¿no? bueno sí igual es hasta el 2021 lo que sucede Néstor es que recordá que Perrenu que es un suizo es el que acuña la idea del oficio de alumno en realidad el oficio de alumno atraviesa los niveles educativos y sabemos que ese es el oficio de alumno por lo tanto nuestro desafío es tratar de pensar en consignas que tengan que ver con nuestras clases si nosotros hacemos consignas contextualizadas el chat GPT no va a poder contestarlas porque no estuvo en nuestras clases entonces va a ser imposible que pueda acudir al chat o a cualquier otro programa para poder responderlas porque es una consigna contextualizada a lo que nosotros vimos por eso ese es nuestro desafío el desafío es transformar utilizar la tecnología pero a nuestro servicio y para eso hay que también pensarlo estratégicamente así que bueno yo le entiendo lo que usted quiere decir pero la experiencia fue mala porque sin considerar el chat GPT ellos utilizaron el chat GPT para hacer la vida fácil realmente y eso enseguida se evidenció yo no le pedí el chat GPT son alumnos es así puede ser que algunos algunos lo hayan hecho así que sí bueno gracias Néstor gracias a usted como siempre de nada la palabra Rosana López hola qué tal buenas noches para todos doctora Tenuto la verdad es que me quedé con ganas de más sobre la evaluación sobre la evaluación con inteligencia artificial específicamente la evaluación con chat GPT o bueno GPT como le gusta llamarlo a usted yo soy profesora de inglés así que para mí ah bueno perdón sí sí te admito te admito que vos que sos de inglés bueno vi muchas vi como muchas herramientas digitales que podemos utilizar a día pero me siento como que lo que venía buscando era esto de utilizar la inteligencia artificial para crear evaluaciones que sean desafiantes para nuestros estudiantes en las cuales se pudiera incluir chat GPT porque es muy potente pero obviamente cambia todo nuestro paradigma todo el paradigma que teníamos entonces nuestras nuestras consignas de evaluación deben ser completamente distintas claro nosotros nos ponemos a pensar en el famoso copy paste o como yo lo llamo copy pastear español también hace un montón de años nos dirigíamos a en carta o después claro sí y de nuevo nuestros estudiantes podían hacer exactamente lo mismo que con chat GPT entonces es como que me quedé ahí con ahora lo que hace la diferencia es que el chat lo que te hace es seleccionarlo y antes lo seleccionabas vos digamos el criterio este vos le das la orden y hasta cierto punto el programa selecciona por vos hasta cierto punto depende de como yo use el prompt claro porque depende de la instrucción por eso yo les decía que el tema si pensamos en el chat nada más el tema que es lo que dicen las recomendaciones es que tiene que ser tan preciso y sumarle criterios de búsqueda con lo cual ahí el desafío está pensado en realidad en cómo construir esos criterios de búsqueda ahora la pregunta es el inteligente es el chat o es el que construye los criterios para que el chat conteste el que construye los criterios para que el chat conteste obviamente y entonces eso es lo que podemos usar en favor también de nuestros estudiantes claro cómo construir criterios a crear criterios a crear prompts que realmente desafían eso que ellos tienen que investigar y bueno me parece que por ahí va la cosa en discrepancia con lo que decía no sé si era Felipe el que estaba hablando anteriormente pero bueno me pareció importante rescatarlo porque creo que la inteligencia artificial llegó y llegó para quedarse entonces somos nosotros los que tenemos que cambiar nuestra forma de enseñar nuestra forma de evaluar una vez más como lo hicimos muchas veces pero no no tomarlo como enemigo sino como un como pensar en crear criterios y el otro tema es que siempre las evaluaciones tienen que ser apuntan a un repertorio de actividades porque si nosotros solamente evaluamos algo nos quedamos centradas en ese tipo de evaluación entonces bueno en algún caso utilizaremos enseñaremos cómo crear criterios en otro utilizaremos el mapa conceptual en otro utilizaremos por ejemplo nube de palabras ahora se está utilizando para sistematizar respuestas sistematizar respuestas de encuestas ¿no? nosotros hemos hecho una investigación y lo que hicimos es en respuestas abiertas después se cargan las nubes de palabras y uno puede ver cuáles son las respuestas más frecuentes en una nube y rápidamente la puede identificar entonces depende lo que quiero hacer es aquello que voy a usar y lo que yo invito es a pensar que el chat es una herramienta más y que lo que tenemos que enseñarles es a usar la herramienta y que vean que es una herramienta al servicio de pero que las decisiones las tenemos que tomar nosotros que somos los que tenemos que desarrollar ¿no? los criterios de búsqueda y ese es el desafío mayor ahí está el mayor desafío de los docentes justamente buscar esos criterios de búsqueda o esos prompts que le tenemos que dar al chat de repente si bueno y es casi imposible contrarrestar porque no hasta ahora no encontré ningún programa anti chat porque les he cargado un montón hay una nueva que se llama algo así como perplejidad o algo por el estilo que está en inglés y que parece que supera al chat en cuanto a complejidad en el tipo de respuesta que tiene si se llama perplexity realmente supera muchísimo supera y da la fuente también que es importante así que también tenemos que pensar que este es un programa que seguramente será superado ahora por otro y después por otro y que van a aparecer muchos más el tema es tratar de pensar para qué vamos a usar cada uno de ellos ese es nuestro desafío organizar la planificación de la enseñanza y de la evaluación en relación a qué de eso vamos a utilizar no todo no todo el tiempo no todo el tiempo exacto pero lo que me refería es a que no hay ningún programa que realmente hasta el momento nos detecte si un texto fue creado con chat es una cuestión nuestra como docente si termina diciendo en resumen y si está todo muy como en las universidades nosotros tenemos un sistema de control de plagio hay un programa que tiene un sistema de control de plagio que lo que hace es ver en qué medida esas frases fueron usadas por otros y no están citadas entonces te marca verde amarillo rojo lo que tiene en mi experiencia perdón y con esto termino en mi experiencia yo lo he probado estando con mi hijo y mi nuera al lado de los tres hacerle la misma pregunta y tiene la capacidad de enviar en ese caso tres respuestas que si bien dicen lo mismo son diferentes ¿por qué? ¿por qué? yo tengo un supuesto ¿por qué te las manda distinto? porque para mí aplica el mismo principio de Google Google lo que hace es armar perfiles igual que Facebook arma tu perfil entonces como te arma tu perfil a vos te contesta una cosa y a otro le contesta otra porque tiene otro perfil entonces nos va respondiendo en relación a nuestro perfil que primero lo armó porque vos algunos datos nuestros datos están a todos ahí igual que el Facebook es decir arma nuestro perfil si no una prueba claro una prueba busquemos una palabra en Google van a ver que ninguno va a encontrar en Google las mismas respuestas porque tenemos un perfil armado en relación al lugar a nuestra formación a lo que buscamos a los sistemas de búsqueda y demás que van armando perfiles es parte de su habilidad muchas gracias gracias Rosana hacemos tres últimas tres últimas intervenciones de Martín que hace rato que está ahí con las manos levantadas se le va a calambrar luego Claudia y Arnaldo bueno ahora se agregó Analia le pido que seamos breves por favor adelante Martín bien breve muchas gracias Marta hermosa siempre gracias quiero compartir una experiencia que puede servir estoy dirigiendo una diplomatura muy linda sobre consumos problemáticos con un auditorio muy diverso y la gente se inscribió con una motivación lo que hicimos fue en el formulario de inscripción de preinscripción que pusieran su motivación que es parte de la inscripción entonces tomamos y se armó un Excel con eso tomamos del Excel toda la columna de motivaciones y la transformamos en PDF y la subimos a un programa que es derivado del chat GPT que es el chat PDF entonces hace un resumen de todas las motivaciones y le pedimos que codificara todas las motivaciones para hacer un mapa mental entonces nos da cinco niveles que fuera amplio eso lo copiamos y lo pegamos en un programa que hace mapas mentales y nos hizo un mapa mental maravilloso que nos sirvió para identificar seis ejes que eran la motivación de los estudiantes entonces tuvimos el primer encuentro presencial y la gente hicimos una dinámica muy bonita donde la gente se asignó a su motivación principal la tarea ahora para el siguiente módulo va a ser hacer un árbol de problemas para eso nosotros le dimos algún input justo vino un especialista muy reconocido en el tema consumos de una exposición magistral sobre el tema la desgrabamos también con un programa de inteligencia artificial para que lo hiciera en forma inmediata cosas que antes no llevaba mucho tiempo y ahora una de las consignas de evaluación que es una evaluación formativa es tomar el texto de pediéndose desde la presentación y jugar y dialogar con la presentación entonces los alumnos van a tener que escribirle preguntas sobre los temas que más le interesen y le vamos a pedir que transformen algún aspecto que les interese más también para ir evaluando motivación y que lo dirijan armando un mensaje de Instagram y ese mensaje de Instagram usarlo para transmitir el mensaje sobre consumo en prevención y que nos sirve también para que ellos vean cuál es la limitación de estas herramientas porque por ahí te tira cualquier fruta entonces como vos ya escuchaste el texto y ves que el lenguaje no es el que vos querés y te dice algo suena raro nos tienen que mostrar qué le dio la inteligencia artificial y ellos qué generaron y qué lo transmiten lo comparto como una experiencia de uso de herramientas de inteligencia está súper interesante porque lo que vos estás mostrando precisamente primero que necesita mayor planificación nuestra es decir si yo me siento digamos o me paro y hablo no hay problema ahora si yo quiero hacer un relevamiento de los motivos quiero sistematizarlo después lo paso al chat de pd después lo paso al mapa conceptual en este caso al mapa mental y después lo presento fíjate que yo lo tengo que tener planificado todos estos pasos lo planifique pensé cuáles eran los recursos que más me iban a servir pensé cómo lo iba a presentar para qué lo iba a usar es decir lo que tiene que aunque parezca mentira requiere mayor planificación porque como vos tenés que hacer una serie de acciones que estás pensando requiere mayor planificación así que es una herramienta que es súper interesante porque potencia muchas cosas que antes hacíamos artesanalmente claro me quitó la parte esclava y me quedé con la creativa claro pero requiere de una planificación de cuáles van a ser qué vamos a usar y cuáles van a ser nuestras acciones ¿no? entonces siempre el tema es cómo lo uso a mi servicio es decir qué decisiones tomo para que esté al servicio de la enseñanza de la evaluación del aprendizaje bueno gracias gracias Martín Claudia por favor ¿qué tal? me parece sumamente rico todo lo que están aportando mis colegas en mi caso yo soy docente de primaria y con los chicos en primaria hemos trabajado desde hace un par de años en nuestra institución la plataforma educativa en pandemia nos salvó la vida por así decirlo porque los chicos la tuvieron como una gran herramienta y este año particularmente nos planteamos con mis compañeras trabajar en un proyecto basado en un problema y lo planteamos a partir de el viaje de los sueños de Belgrano entonces nuestro proyecto apuntaba a tener como resultado final la presentación del acto entonces dijimos con las chicas vamos a ver cómo podemos hacer para implementar todas estas herramientas y que nos sirvan como elementos más allá de la biblioteca que gracias al colegio tenemos una biblioteca muy rica en material pero queríamos tratar de sumar algo más además de la plataforma entonces trabajamos con un muro de preguntas donde tratamos de propiciar en ellos a ver de qué manera podríamos hacer preguntas para que este chat GPT como dijeron ellos porque había algunos que los papás se lo nombraban nos pueda ayudar a no tener que estar leyendo tantos libros que teníamos en la biblioteca entonces empezamos a ver cómo formulábamos las preguntas primero armamos el muro de preguntas fuimos viendo ingresamos algunas preguntas y veíamos que se nos disparaban las respuestas y que venía un montón entonces empezamos a ver cómo teníamos que formularlas la propuesta de ellos era reunidos en grupos reducidos de qué manera podíamos plantear esas preguntas y ellos mismos fueron modificando las preguntas que nos sirvieron como herramientas y cuando llegamos a concluir las 10 preguntas que íbamos a usar como eje una de las profes le dice bueno esto que hicimos es llegar a formular un prompt no sé cómo se pronuncia que siempre me da trabajo perdona las teachers entonces ellos mismos dijeron señor pero lo hicimos nosotros y entonces el robotito dice ellos no le digo ustedes le fueron indicando a esa inteligencia artificial qué era lo que querían y cómo tenía que ir haciendo esas pequeñas conexiones fue realmente maravilloso estuvimos tres semanas que destinábamos ciertos horarios de las clases para hacer este tipo de trabajo para que no se nos haga pensar tan pesado pero fue la evaluación fue en el mismo proceso nosotros al ir viendo cómo ellos lo iban utilizando íbamos evaluándolo bien ahí tenés otro tema Claudia muy interesante la experiencia pero vos estás señalando otro tema que es que lleva tiempo es decir esto lleva un tiempo vos estás señalando nosotros nos reunimos durante tiempo fuimos trabajando lo procesamos exacto y que trabajo lleva más tiempo son chiquitos de nueve y diez años claro pero aunque sean más grandes te digo llega a tiempo igual porque en realidad como lleva un proceso de trabajo de amasado podríamos decir de que trabajo y vuelvo y lo vuelvo a trabajar y demás lleva más tiempo entonces eso también hay que tenerlo en cuenta cuando nosotros hacemos un cambio si nosotros no consideramos que esta nueva actividad lleva más tiempo a veces queremos hacer lo mismo en el tiempo que antes teníamos para otras actividades donde no estaban incluidas entonces hay que considerarlo la variable tiempo así que muchas gracias Claudia por tu experiencia y por hacernos reflexionar sobre esto vamos entonces con las últimas dos consultas adelante Arnaldo bueno muchas gracias y agradezco y felicito la presentación doctora la pregunta es muy sencilla digamos o muy rústica así como el truco digamos de la descontextualización como para poder de alguna manera eludir esquivar la trampa de que una solución la dé el chat GPT sin más análisis me parece que lo nombró al principio pero después no hizo hincapié pero como que nombró que había otros digamos otros trucos por decir de alguna manera aparte de la descontextualización nosotros por ahí cuando se trabaja con casos por ahí uno dice bueno tendrían que buscar para el caso tres o para el caso José lo que fuera digamos esas son cosas que funcionan también como otras cosas que a veces usamos que son algún neologismo son cosas cuando van a preguntar una palabra que todavía no existe o que se usa en las internas de un curso el chat no va a saber responderlo y va a tener que elaborar más datos del estudiante la pregunta si a qué otras qué otros yo digo trucos perdone pero digamos qué otras maneras qué otras prácticas uno puede utilizar como para eludir un poco esa trampa que en realidad se hace a sí mismo el estudiante porque termina no elaborando lo que tiene que elaborar para su propio desarrollo pero a ver si yo lo que haría es trabajar precisamente trabajar con ellos un ejercicio con el chat a ver qué pasa y cómo lo resuelven sin el chat por ejemplo digamos a veces lo que uno puede hacer es ver bueno a ver qué hace el chat y qué cuestiones no cubre por ejemplo recién decía Martín bueno a veces dice cualquier cosa ¿no? entonces criterios de validación de la información ¿sí? acá por ejemplo hubo los en un programa cinco periodistas le pusieron su información y le pidieron que dé sus datos y de los cinco periodistas ninguno había acertado el chat el chat no había acertado ninguno donde había nacido aparecían otras cosas es decir hay temas vinculados a la validación de los datos es decir ahí depende del nivel educativo que nos encontremos hay cuestiones que nosotros tenemos que trabajar sobre cómo buscar información que es precisamente cuáles son los criterios de búsqueda y ahí tenés un tema importante para ver para controlar las respuestas yo trabajaría sobre pero te lleva tiempo digamos vamos de nuevo más allá de que esté relacionado con lo de uno tendrías que hacer un ejercicio con una actividad cualquiera que todos le ponemos una información y a ver qué nos responde para que vean qué tipo de información recibimos y qué calidad tiene esa información entonces ahí a enseñarles a evaluar la calidad de la información ven que pero lleva un tiempo eso funcionaría por ejemplo hacer algo al revés sumar a lo nuestro el chat GPT y decirle a los alumnos miren vamos a trabajar sobre esto cada uno pregúntele al chat GPT tal cosa y lo que ustedes me tienen que presentar son tres críticas a la respuesta claro ves que lo que haces es usarlo y mostrarle cuál es el criterio que le vas a aplicar a la información que te viene es decir eso creo que es el desafío que cada uno tiene que leer a la luz de la materia que da del nivel que se encuentra porque también depende si estamos en la universidad si estamos en el grado si estamos en el secundario si estamos en formación docente yo pensaba bueno en formación docente el chat GPT nos va a decir cómo enseñar es decir Analia está ahí que trabaja en formación docente nos puede a lo mejor ayudar en un programa pero resulta que el programa tiene que estar atravesado por como lo pienso yo entonces bueno así que bueno no al contrario gracias Arnaldo bueno Analia adelante justamente yo iba a decir lo que planteó Arnaldo yo trabajo con psicopedagogas y gracias a esta charla de mi querida amiga pienso decirles que la tarea para dentro de un mes es trabajar ellas con el chat GPT traer al aula todo lo que el chat dice y presentarle a la profesora lo que dice el chat y la crítica reflexiva que ellas hacen sobre esto justo lo que dijo Arnaldo lo que quiero decirles a mis queridos compañeros lo que ya somos mayorcitas es que alguna vez la televisión fue el gran enemigo de la escuela también el cine fue el gran enemigo de la escuela dicen que cuando aparecieran los primeros libros impresos dicen estos autores todo lo que transmitía la enseñanza oral consideraban que el libro era el demonio y que iba a matar la transmisión de la información me parece que los humanos tenemos esta tendencia con la cual tenemos que trabajar de dejar de fabricarnos demonios no hay demonios hay cambio hay transformación social y miren esta pavada que estoy diciendo que me traían a clase lo que el chat contestó y bueno y trabajo sobre eso reflexiono critico me fijo lo que falta analizo el lenguaje la televisión no fue bueno fue una gran enemiga para algunos educadores para otros fue una gran amiga yo ahora estoy utilizando algunas películas de Netflix y series para analizar el peso de la cultura tan bien trabajado por Jerome Brunner somos nosotros los que nos tenemos que amigar con el tiempo cultural que nos toca vivir y entender que nunca vamos a enseñar bien si queremos irnos del tiempo si queremos aislarnos en la gran torre de Marfil que a veces queremos que las universidades sean eso así que muchas gracias Marta voy a usar te juro el chat GPT nosotras tenemos con Analia no saquen cuentas 50 años de amigas exactamente existían otras cosas que se yo vamos por la vida bueno muchas gracias Analia bueno muy bien hemos llegado al final le agradezco nuevamente a la doctora Marta Tenuto por por su calidad y su calidez su calidad profesional y su calidez personal realmente creo que nos vamos todos con muchas inquietudes con muchas preguntas con muchas ganas de de seguir profundizando esta cuestión y con un enorme desafío de adaptarnos a la a la época que nos en la que nos toca enseñar y en la que nos toca vivir así que muchísimas gracias a todos por haberse conectado en nombre de la Universidad del Museo Social Argentino y espero que nos volvamos a encontrar muy pronto buenas noches muchas gracias a todos por la presencia por haber sonado una parte de su tiempo sí Pedro buenas noches ah bueno entonces nos vemos en algún momento muchas gracias y hasta pronto gracias gracias adiós gracias chau chau Gracias.